Hola Little Readers, bienvenidos a mis sesiones de aprendizaje del inglés en casa a través de los libros y los cuentos. Para los que no me conocéis todavía, soy Lorena y soy la fundadora de Petit Londoner, librería británica online infantil y juvenil, donde además de vender libros, también promovemos la inmersión lingüística y el bilingüismo en casa en el hogar, en la familia. Hoy os voy a presentar mi libro favorito de todos los libros que hay para aprender los números del 1 al 12. The Big Book of Numbers. Vamos con la descripción. Como podéis ver, la portada por sí sola es chulísima, ya llama muchísimo la atención. Los colores son muy vibrantes y las ilustraciones son muy simpáticas y muy variadas, y eso capta la atención del niño enseguida. Por dentro, las páginas son igual de bonitas. Ilustraciones variadas, que captan mucho la atención, descripciones. ¿Y por qué se interesa este libro? Bueno, no solo vais a aprender los números del 1 al 12, sino que en cada página vais a encontrar un montón de cosas divertidas y curiosas sobre cultura general, sobre el mundo, que tengan que ver con cada número. En el 1, por ejemplo, pues, We have one sun, one earth, one moon. Podéis aprovechar para explorar cosas del universo con otros recursos, en internet, con otros libros o cuentos, o historias que vosotros sepáis. Habladles del universo, de las estrellas, el sol, la luna y la tierra. Igual con el resto del libro. Es un libro donde, además de aprender vocabulario nuevo, también vais a aprender los famosos idioms. Esas frases hechas que todos los idiomas tienen y que tanto cuestan de aprender, pues cada frase tiene, cada página tiene bastantes idioms para que podáis ir conociendo y aprendiendo. Como veis, los números del 1 al 9 están desarrollados en dos páginas. Y luego del 9 al 12, en una, cada uno en una. Y seguimos con la misma dinámica. Hay muchísimas cosas curiosas y divertidas. Por lo tanto, es un libro que para mí es un tesoro, porque no solo aprendemos One apple, two hats, three jackets, four bananas, lo típico, ¿no? Aprendemos, además, todo lo que nos rodea, todo el entorno. Y eso es siempre muy interesante en los cuentos. Ahora vamos a ver cómo trabajar el libro. ¿Y cómo podéis trabajar este libro? Bueno, es un libro con el que no hay que correr, para nada. No tengáis que irse a terminarlo. Está claro que le podéis echar un ojo por encima con los peques rápido, pero cada página merece su atención. Y cada página tiene tantas cosas chulas por descubrir que puede ser como un solo libro. Entonces, ir despacito, curioseando sobre las cosas y luego buscando más información. Y sobre todo, es un libro que se presta mucho a la interacción con el niño. Y ahí es cuando se aprende inglés, cuando más se aprende inglés. Cuando tú le haces hablar, cuando tú le preguntas, él te contesta, él te pregunta. En ese momento, es cuando más se aprende inglés. En el listado de recursos en el aula virtual, os dejaré una lista de posibles preguntas en inglés que podéis hacer para cada una de las páginas. Y también os dejaré muchísimos más recursos colgados, como canciones, links a vídeos interesantes, hojas para colorear, dot to dot, un montón de recursos para que podáis seguir trabajando el libro, incluso cuando no abuséis el libro en sí. Como resumen, os puedo decir que este libro, aparte de ser chulísimo por los colores y las ilustraciones, como ya os he dicho, es como una miniciclopedia, pero de cosas chulas y divertidas. Les va a servir para curiosear y para aprender muchísimo más que solo los números. Es ideal para niños entre los 4 y los 7 años y, bueno, yo os lo recomendaría a todo el mundo si queréis empezar a introducir el inglés en casa o para aquellos que ya introducen el inglés y quieren avanzar un poquito más con más conversaciones de otro tipo y más conocimientos. Os espero en mi siguiente vídeo donde descubriremos otros libros igual de chulos como este. ¡Bye, bye!